Compá, lalo, no, bueno, bien, arreglado ya, no, ahí te está en el desvales, pero por la banda no me jodito, viejo, ajá, ya me jodito. Que a toda madre, si soy la madre, venganse todos a colorrar, que muchas neves, si soy la fiesta, muchas cervezas para pistear. Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos a colorrar, ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar. Todos los ojos, los besados, cante que cante a todo dar, ya vienen hundeadas todas las plebes por un ambiente en este lugar. Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos a colorrar, ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar. Que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos a colorrar, ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar. Oye, loco, se está secando la hielera, atáscala, viejo. ¡Portrégasela bien fría, pariente! ¡Pariente! ¡Pierro! ¡No, no, no! La gente, yo ya ando bien pedo, jálate tú, pero atlínquete viejo, ¡pues ahí le voy! Que a toda madre, que a toda madre, que a todo el desmadre, véngase todos a colorrar, en muchas viejas, que a toda madre, que a todo dar, siempre bien puestos a colorrar, ni un mandilón se me va a rajar, porque la fiesta no va a parar. ¡Pierro! Gracias.